Tomemos, solo para entrarle a la idea de lo que es el teorema del cálculo calculemos el integral de 0 hasta un valor x x de t por dt o sea que lo que estamos haciendo ahora es el resultado no me va a dar un número ¿qué es lo que me va a dar? una función que va a depender de x entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos estado haciendo ¿quién sería el delta de x? en este caso sería delta de t sería b menos a x partido n, ese es el delta de t entonces nos va a quedar el límite de cuando n tiende al infinito de la suma de i variando de 1 hasta n de la función evaluada en el t sub i o el x sub i en este caso es t sub i que es el límite inferior ahora sí, más i por delta de x entonces sería x, sería i por x partido n ¿está claro el t sub i? entonces evaluamos en la función y nos queda x y sobre n por x sobre n ¿está claro? esto que está aquí esto que está aquí es la función evaluada en t sub i y esto que está aquí es delta de t ¿ya? ¿si? lo que pasa es que como el integral es de t estoy cambiando todo a t ahora miremos esto nos quedaría x al cuadrado donde x al cuadrado no depende de i o si no, no depende de i x por x así x al cuadrado por n por n n al cuadrado partido n al cuadrado por la suma de i ¿verdad? con i variando de 1 hasta n ¿sí ya? por las propiedades de la sumatoria que estudiamos hace un par de clases ¿sí? sabemos que el límite de cuando n tiende al infinito de x al cuadrado partido n al cuadrado sería bueno por la clase última sabemos de que la suma de los i x es n por n más 1 sobre 2 ¿cierto? entonces nos quedaría si vamos hasta acá el límite de cuando n tiende al infinito de x al cuadrado sobre n al cuadrado y de aquí podemos factorizar un l de este para que me quede n al cuadrado aquí y nos queda 1 más 1 sobre n al cuadrado todo eso dividido 2 ¿vamos bien? ¿sí solo es 1 partido n? gracias de suerte me corregiste entonces está bien estuvo bueno era de Dios que nos diéramos cuenta entonces se va de s n al cuadrado con s n al cuadrado ¿sí? y calculamos el límite x ¿verdad? sale del límite porque no depende de n el 2 también sale del límite y solo nos queda el límite cuando n tiende al infinito de 1 más 1 sobre n n se va al infinito entonces 1 partido del infinito es 0 nos queda 1 o sea que nos queda x al cuadrado partido 2 ¿verdad? entonces esa función g de x que es igual a x al cuadrado partido 2 ¿qué es lo que nos da? la función para encontrar el límite ¿cómo así? así la función para encontrar el área ¿de quién? de la o sea que es como que estamos dejando el límite superior dependiendo de x porque por ejemplo si lo hacemos de 0 a 1 ¿cuánto queda el área? un medio un medio si lo hacemos de 0 a 4 4 ¿qué da? a 2 8 8 ¿verdad? sí o sea que ya tenemos una función que nos está dando la forma del área bajo la curva o sea dejando un punto fijo ¿sí? así está más fácil así está más fácil ahora lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es lo siguiente la primitiva de x ¿quién es? x ajá la primitiva de x ajá es 1 partido 2x ¿qué es lo que está aquí? ¿no? o sea que si esto fuera x así ya aquí está apareciendo la primitiva de de t ¿lo bien? eso ya nos está diciendo aquí como que hay alguna forma de amarrar nuestro tema que estudiamos de primitivas ahora sí con este tema que es de integrales ¿ya? y justamente eso es lo que va a ser el cálculo el teorema el teorema fundamental del cálculo va a amarrar todo lo que aprendimos de derivadas a integrales por medio de la primitiva ¿sí? entonces este teorema está dado en dos partes ¿ya? entonces pongamos teorema fundamental del cálculo parte 1 ¿sí? entonces teorema fundamental del cálculo parte 1 ¿sí? entonces exacto si f ¿sí? es continua en a,b f continua en a luego la función g definida por g de x igual a la integral desde a hasta x de f de t de t ¿sí? haciendo que x esté en el intervalo desde a hasta b ¿sí? es continua en a,b y derivado en a,b y derivable en a,b es igual a,b es igual a g de x y g prima de x es igual a g de x esto es la carne ¿sí? esta parte que está aquí esta es la carne nos está la carne del teorema ese es el saborcito ¿sí? dése cuenta que nos está diciendo que la derivada de g es f de x ¿sí? eso es lo que nos está diciendo en la parte 1 o sea de una vez me está diciendo que esta g ¿verdad? ¿sí? al derivarla ¿verdad? obtengo f de t o sea que g es la primitiva de f de t ¿verdad? porque es la función que al derivarla me da como respuesta la que yo tengo aquí ¿sí? ¿ya? es claro entonces lo que vamos a hacer es demostrar este pedazo que está acá ¿sí? ¿ya? vamos a demostrar que eso es cierto ¿verdad? ¿estamos? entonces creamos demostración vamos entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escribir g de x más h menos g de x ¿sí? ahora por la definición de la función g g de x más h ¿quién es? es la integral desde a hasta x más h de f g de x de x ¿sí? menos ¿verdad? g de x que es la integral desde a hasta x así de f de x de x ¿verdad? ¿estamos bien hasta ahí? entonces ¿cómo podemos reescribir esto que está acá para quitar el para quitar esto que está aquí lo que yo quiero es de que empiece desde a ¿sí? y tener una que empiece desde x ¿no? pero ¿pero el ¿cómo es el delta x? ¿qué manda? ¿el ¿cómo es el delta x? no, no, no porque no está sobre el mismo límite de integración lo que yo les digo es esto que está aquí ahora ¿sí? ¿ya? es el integral desde a hasta x más h de f de x de x esto lo esto lo podemos escribir ¿cómo? el integral desde a hasta x ¿sí? aquí tengo unos errores que tengo que arreglar esto no puede ser x ¿no? nadie me dijo nada y esto no puede ser x ¿no? estos son t t t t y t aquí nos quedaría f de t de t ¿sí? más el integral ¿de dónde a dónde iría el otro? de x a h ¿de x? ¿por qué de x a h? miren pues el intervalo es se lo voy a escribir aquí a y se va hasta por aquí está x así y por aquí queda x más un valor h ¿sí? entonces nosotros teníamos el intervalo desde aquí hasta acá ¿sí? es la propiedad no me recuerdo si la 4 o la 5 que vimos hace un rato ¿sí? aquí las tenemos todavía creo ¿sí? estamos usando esta ¿eh? la propiedad 6 nosotros teníamos desde este desde a hasta x más h entonces nosotros lo único que estamos haciendo es reescribir regresando de aquí para acá entonces nos está quedando que es el de a hasta x y ahora vamos a hacer el de x hasta x más h de f de t de t ¿sí? y este solo lo copiamos sería menos el integral desde a hasta x de f de t de t ¿sí? este que está aquí se va con este que está acá ¿o no? o sea que nos quedaría solo esto igual a el integral desde x hasta x más h de f de t de t ¿sí? o sea g de x más h menos g de x ¿verdad? ¿estamos bien? ahora h es mayor que cero ¿o no? cero h es mayor que cero entonces como nuestra función f es continua ¿verdad? ¿sí? en el intervalo desde x hasta x más h ¿verdad? ¿sí? nosotros podemos aplicar el teorema este que está aquí este teorema ¿sí? es el que vamos a aplicar ahorita ¿ya? este es el que se conoce como el teorema del valor extremo ¿ya? ¿sí? entonces se lo podemos aplicar ¿cómo se lo vamos a aplicar? lo que vamos a hacer es primero vamos a dividir dentro de de h esto ¿sí? esto que está aquí es x más h menos g de x ¿sí? dividido h ¿sí? y eso es igual a 1 sobre h de x hasta x más h de f de t de t ¿sí? dividimos todo dentro de h ¿por qué? porque yo quiero que aquí o lo que queremos en la demostración es que aquí quede casi la derivada o la derivada ¿no ven que esto ya se parece a la derivada? ¿verdad? ahora solo hay que trabajar con esto ¿verdad? entonces lo que hacemos es que vamos a decir que este que está acá por el teorema ese del valor extremo sabemos que está cotado por dos valores ¿verdad? sería lo voy a hacer aquí este 1 partido h por el integral desde x hasta x más h de f de x no f de t de t sabemos que está entre m mayúscula por x más h menos x que es h ¿sí? y m minúscula que es x menos h menos x que es h ¿sí? entre esos valores está el el integral ese ¿sí? es más voy a quitar ahorita este plazo que está aquí ¿sí? no me sirve que esté ahí ¿está claro eso o no? eso es por la propiedad que habíamos trabajado antes ahora ¿quién es m? m es un valor de la función donde tenemos el valor más pequeño de la función ¿ya? entonces le vamos a poner al valor más pequeño que toma la función en x le vamos a poner de nombre u ¿sí? entonces queda f de u por h menor o igual que el integral de cuando de x de x de h de f de t de t y este va a ser m va a ser otro valor de la función pero para un x igual a b ¿sí? en eso está el valor más grande de nuestra función ¿sí? ¿está bien? y ahora vamos a ir todo dentro de h aquí es donde está lo de la necesidad de tener esa h sería f de u es menor o igual que 1 partido h así por el integral de x hasta x más h de f de t de t es menor o igual que f f de b ¿sí? ¿está bien eso o no? lo que hicimos fue agarrar toda esta expresión que está aquí y dividirla dentro de h entonces nos queda que el integral este de u partido h está entre el valor máximo de la función ¿verdad sí? y el valor no, entre el valor mínimo de la función y el valor máximo de la función ¿verdad? ¿estamos bien? ahora nosotros sabemos por esto ¿verdad sí? de que 1 sobre h de x hasta x más h de f de t de x es igual a g de x más h menos g de x partido h ¿esos dos son iguales ¿sí o no? sí ¿verdad? así fue como nosotros lo demostramos en todo este camino ¿sí? entonces aquí esto lo podemos sustituir por g de x más h menos g de x partido h y decimos entre f de b y f de u ¿sí? ¿vamos bien hasta ahí? ¿seguros? si hay algo que no entienden me dicen ahora lo que yo quiero que miren es este u es el valor más grande que toma la función en el intervalo ¿ahora sí? ¿qué mal? así perdón exacto el intervalo con el que estamos trabajando es el intervalo desde de x hasta x hasta x más h ¿sí? ¿ya? y en ese intervalo estamos diciendo que f de u es el más pequeño es el mínimo mínimo ¿sí? y f de b es el máximo ¿ya? ¿segura? entre esos valores es donde estamos integrando ahorita ¿sí? es el integral este ¿ya? ¿sí? entonces lo que quiero que miren es lo siguiente este es el valor más pequeño que toma en este intervalo y este es el valor más grande que toma en este intervalo ahora ¿qué pasa si nosotros hacemos h tender a cero? ¿este intervalo a qué valor tiende? no ¿a qué valor tiende? a h ajá a x o sea se vuelve x ¿y qué pasa con el máximo y el mínimo? siempre tendrán iguales se vuelven iguales o sea se vuelven iguales o sea decimos f de u va a quedar f igual a f de b igual a f en x porque estamos comprimiendo el intervalo que se vuelve un punto entonces el máximo y el mínimo es el mismo punto ¿verdad? entonces eso nos sirve esto que hicimos aquí nos sirve para si nosotros calculamos el límite de este lado ¿sí? es el límite de f de u cuando h tiende a cero es menor o igual que g de x más h menos g de x ¿sí? partido h límite de cuando h tiende a cero ¿sí? menor o igual a límite de cuando h tiende a cero de f de b ¿ya? pero nosotros ya sabemos que el límite cuando h tiende a cero de f de u hace que f de u se vuelva f de x o no entonces podemos escribir f de x es menor o igual que el límite cuando h tiende a cero de g de x más h menos g de x partido h ¿quién es? esa es la derivada ¿no? es la derivada de g entonces nos queda aquí g prima de x y eso nos queda aquí menor o igual que el límite cuando h tiende a cero de f de b nosotros sabemos que es f de x y ahí estamos diciendo que g prima de x está entre f de x y f de x es f de x entonces g prima de x es igual a f de x y ahí está demostrado lo de la primitiva ¿ya? del teorema ¿verdad? ¿y puede regresar a un comentario? ¿sí? ¿está bien? entonces esa es la demostración de la parte 1 del teorema de del fundamental del cálculo ¿no? el teorema fundamental del cálculo entonces miremos esto solo necesito enunciar ya el teorema y la demostración del teorema ya solo es la aplicación de esto que estamos haciendo aquí ahorita lo van a ver solo escribámoslo antes de que ya me tengo que ir ¿sí? entonces sería teorema fundamental del cálculo parte 2 teorema fundamental del cálculo parte 2 teorema fundamental del cálculo parte 2 ese nos dice el integral desde a hasta b de f de x de x es igual a f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a donde f mayúscula es la primitiva de f ¿sí? es decir f mayúscula prima es igual a f y ese es el teorema fundamental ¿ya? este teorema es el que nos va a permitir a nosotros en lugar de hacer las sumas ¿verdad? trabajar con la primitiva de la función que está ahí adentro ¿ya? ahora la demostración se hace usando lo que vimos en el teorema en el otro teorema ¿ya? entonces dejemos la demostración para la clase mañana ¿ya? y también los ejemplos ¿ya? entonces terminamos aquí la primera parte también del teorema fundamental